¡Hola y bienvenidos fans de Levillator y estamos aquí con BrianGTE para probar uno de los tres modos de juego que hay nuevos de la beta de Battlefront! ¡Vamos a empezar! ¿Qué tal Brian? ¿Todo bien? Mira, aquí estamos Vale, la beta salió ayer, no sé cuándo veréis el vídeo, pero bueno, salió ayer ¿Qué día es hoy? 9 Pues salió ayer 8 Lo mismo jugamos al juego de verdad antes que subir la beta, ¿sabes? Y bueno, me ha gustado bastante, ¿eh? A ver, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Aquí? Ah, vale Eres negro, tío ¿Soy negro? Tú eres una tía ¿Yo qué soy? Una tía Vale, esto es lo que sería el modo supervivencia, ¿no? Tú te esperas aquí y vienen enemigos No, hay que hacer el objetivo Bueno, pero la misión, el objetivo es sobrevivir Esto parece la mejor arma, ¿eh? Esta, como se desbloquea al nivel 5, yo aún no la tenía en el otro modo Además, aquí podemos ver por fin la verdadera inutilidad de los soldados imperiales No, esto es en el online Que no, que va, que va Aquí todavía puedes esperar Aquí son más inútiles ¿Qué va? No, me refiero a los soldados imperiales Estos tíos Son más inútiles ¿Tienes más que hacer el objetivo, no? No, el objetivo es matarlos ¿No ves que pone oleada uno de 6? Sí 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 ¡Pero! ¡Un lanzagranadas! ¿Dónde, dónde? Equipado Un lanzagranadas ¿Es un patudo de estos? Un escudo, la mochila propulsora y un lanzagranadas Ah, ya O sea, está, esta misión, está, esta misión en... Esta misión... Esta... Supervivencia solo esta y las... Y dos motos de multiplayer que jugaremos también Y grabaremos Espera ¿Lanzagranadas? Hay pájaros... ¿Se pueden matar? No, no se pueden matar los pájaros El último del juego Sí, y a veces las naves no... Las naves no... No tienen... ¡Uh! ¡Nos dan! Sí, para abajo Hay un cepito Fíjate Va bien ¿Puedes romper los... Los jacos 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 A ver, a ver... Esturones Madre mía Madre mía Madre mía... Vale, ahora sí que hay que coger la... Cosas de sangre Está bien hecho, eh Está muy bonito Llega antes que tu hitos Sí, sí, sí Me he distraído A ver, aquí viene un patudo Además, te da una sensación de que puedes... Ir para allá y correr y llegar hasta el horizonte Que luego no... Pero hay un muro invisible Sí, sí, no, yo lo probé No, 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 no hay ¡Hasta luego! Hay un enemigo, eh Ostras, ha venido el... El zancudo Que... Que hay aquí un piso de estos, facudos Sí, sí, sí No sé si, estoy raro Tenemos que matarlo con... De los objetos que te da esto ¿No? Cuando me lo pasé yo, el... Este te daba objetos Tenías que matarlo con ellos Eso, con el pod Oye, ya lo mato yo, ¿sabes? Da igual, da igual Ya está, fuera No más, lo mato yo Que no, que no, que lo mato yo Previable spell Pero mira, ¿dónde estoy yo? Oh, tengo una torreta Ven, ven, ven aquí Que aquí hay objetos para... Ay, que es que hay una vida aquí Espera, que hay objetos para poner con el 4 Ya, vale, aquí hay toda vida Torreta Por tío, me habían timado Yo pensaba que si... Eso... No te caías ¿Qué? Que no te caías No, no, quédate aquí Que hay que mantener posición yo No hay un... 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 ¿Por dónde? No ¿sí? No hay un... Creo que voy a hacer un saludo Oh, no hay un... Viene el Imperio ¡Ahí! No me gusta nada lo de que se te quemen las armas y en vez de recargar tengas que pulsar la R para que sí, que en Star Wars las armas tienen munición infinita, la gracia sí que la han conservado, pero no me gusta nada. Nada, eh. Además que siempre me cuesta recargar el arma, esto que se te pone la barra roja y si le das en rojo te quemas y si no se recarga automático, no me gusta nada. No me gusta nada, no me convence nada. ¿Dónde están? Falta uno, eh. Falta un tonto. Falta un buen gol. El jetpack está guay. Eso sí. No viene. No sé. ¿Qué haces? ¿Te ha dado? No, sí, es todo amigo. Que no, tenéis todo amigo. ¡Ahí está! ¡Tonto! Toma crítica así, asistencia crítica, ¿sabes? Asistencia crítica si le quitas casi todo. De hecho, asistencia crítica te da lo mismo que si te dieran la baja, eh. Porque si le quitas mucho, mucho, oye el otro... ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Allí! ¡Allí, allí, allí! Sí, sí, que aquí abajo también está. ¡Ay, tiene el escudo! El escudo no me gusta nada. Con el escudo no puedes disparar. Uno por detrás, ¿sabes? ¿En serio? No. Otro. ¡Aquí! Sí, son unos inútiles los soldados imperiales. Que es uno a la derecha. ¡Aquí! También están. ¡Ostras! Los tenía detrás. Tres, o sea, tres. Joder, por haberle dado. También hay ataque físico. ¿Si? Sí, con la tupeta. ¿No? Ah, pulsando. No quita nadie. O sea, me tenemos que hacer un juego, eh. Una carrera. ¿O estás? Ahora. Creo que hay que activar la F. Sí, por eso, sí. Ah, que no está aquí. Me han tirado. Me he ido para otro lado. Vale, ya ahora vienen enemigos y el zancudo. Mejor lo que quiero saber lo encuentro de tarde. ¡Mira, está aquí! Es un mito, hombre. Vale. Mata primero a los... a los imperiales. ¡Ah, qué tonto! Sí, ha sido él o lo ha ido a pegar. ¡Oh! ¡Ojo, ojo, ojo! Solo podemos morir dos veces, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! Es que no, que no, que no lo cargamos, eh. ¡Uf! Vale, ya está. Lo hemos hecho. Es muy fácil esto, eh. Ya está. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué fácil! ¡25-4, eh! Te gané. Te gané. Vale. Vamos a... Vamos a jugar, antes de cortar el vídeo, en el mismo vídeo. En vez de hacer tres, hacemos dos. Vamos a jugar al modo corto. Al modo que es más cortito. De multijugador. Si quiere ir... al juego, porque... Ah, sí, va, va, va. Me... me acrasea. ¿Te acrasea el juego? Sí. Que va, pues sí. Me sale que estás en la misma sala. No, no, que nada, eh. ¿En serio? No, no. ¿En serio? Sí. ¿De verdad? ¿Qué dices? Bueno, pues nada. Pues cortamos y ya... grabaremos la siguiente. Vale. Hay tres episodios de Star Wars. El... Battlefront. Hasta que nos lo compremos de verdad. Uno que será esta misión. Y otro que será el Drop Zone y el Walker Assault. Así que nada. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! Adiós.